La segunda pregunta tiene que ver con lo que da a conocer hoy el INEGI, la estimación del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado. Hay una reducción, hay un decrecimiento del Producto Interno Bruto del país del trimestre de 2019 contra el último trimestre de 2018 de menos 0.3 por ciento. Y hay actividades que se han reducido, por ejemplo, la actividad secundaria, que son comercios y servicios, en 1.5 por ciento. ¿Cuál es su consideración acerca de eso, presidente? Usted ya nos ha comentado que le interesan otros datos, otro nivel de la economía. Tengo otros datos. Sin embargo, el dato oficial de la economía que da a conocer el INEGI es que el país está decreciendo. Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Entonces, acuérdense que estos parámetros los establecieron, ya existían, desde luego, pero los volvieron como la base, como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal. Y a mí no me importan mucho, porque, repito, crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos. En el periodo neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas manos. Entonces, es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Estamos viendo el precio del precio del pollo, que bajó. Me importa mucho la economía familiar. Les hablaba yo de que ahora, como hay más dispersión de recursos para la gente pobre, están teniendo posibilidad de comer mejor. Ayer hablaba yo con Paco Ignacio Taibo y me decía que los mercados de libro que ponen en los pueblos pobres están vendiendo. Libros, está comprando la gente. Entonces, sí, va a haber crecimiento. Bueno, por eso precisamente ayer integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico. Pero no es lo único. Esto a veces no se interpreta bien o no se acepta por la tecnocracia, pero son visiones distintas, son concepciones distintas. Además, no es fácil después de 36 años de predominio de un modelo económico que, dicho sea de paso, fracasó medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo. Yo sí estoy enterado de toda la información.